Venga pa' acá, vamo' a flotar Tire por la aventura, mi paloma parece que tú estás dura Venga pa' acá, vamo' a flotar Venga pa' acá, vamo' a flotar Eso sí trata, si tú eres mi gata Venga pa' acá, vamo' a flotar Fíjate una mamá Con una como te, que joder, fue como tener mi gm Es que nadie tiene lo que tú tienes Y mi medicina sin ti, muerme Ve, bailé, ve, compré, me viola, que nadie lo ve Desenvolvete en el baile, como juego infiable La cuenta del río, siempre tú lo sientes tan fiel Son tus ganas y las mías, y quiero repetir otra vez Y te perdí, hay que casualizar Esta noche nos volvemos a ver No le di la mano a ver tú, sí Ahora en mi poder yo tengo tu pussy Yo sé que no olvides cuando yo tengo de ti Yo te amo con ella, que la cama fuiste mía Cuando sobraba tu tiqueta, yo también María Y ahora te encuentre, te veo el paso la gracia Vuelve aquí, háblame a mí En el parito me mueve de taxi Dile si, no te decís con si Es que no es parte como este móvil Por eso te pate, siempre pate Mami, muafa, quédate, espérame Te rompiste, yo quiero y te lo voy a meter En el parité, esta noche te beché Que nadie nos sepa, que nadie nos vea Es que la calle, es que la pelea Solo mi nena, es que tú me creas Que pa' shangatea, se te la vea Tu culo se marea Tu culo se marea Tu culo se marea Tu culo se marea Tu fuma, tu ciflata la plata Con un base, dulce vellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Va así la mami De eso se trata Si tú eres mi gata Te pongo la plata Te gasto una mamá Tomas el plata Dice y nev Me cagla con las manos Con la J y la M Díselo, you're not mixed